Este lunes, el gobernador Miguel Alonso Reyes tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias, Capítulos Zacatecas, representada por Blanca Lilia Mena, contando con la asistencia de su presidenta nacional, Ana María Sánchez Sánchez. Amigas y amigos todos de las mujeres empresarias, invertir en las mujeres y las niñas tiene un efecto multiplicador sobre la productividad y el crecimiento económico sostenido. También, invertir en las mujeres es una decisión no solo correcta, sino la más inteligente. Dentro del marco del 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y el quinto aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulos Zacatecas, les agradezco a todas y a todos, mujeres empresarias, por confiar en mí, por confiar en el rumbo que juntas nos trazaríamos. Estamos juntas en esto, no lo olviden. Les reconozco su gran liderazgo. Cada una de ustedes, mujeres empresarias, tiene retos y dificultades que superar todos los días. Para México Explorer, Josefina Casas.